Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, hoy amanecemos con una triste noticia y es un golpe, como lo dije en el titular de este video, es un golpe por parte de los demócratas y en cabeza de quién? Obviamente de este señor que despiadado del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se sale esta vez con la suya, claro, él tiene el poder en su mano, todo el mundo está a su favor, en Nueva York todo el mundo está a su favor, todos son demócratas como él y en esta ocasión pues lo que le han hecho al abogado personal del expresidente Donald Trump es algo que muy bajo en realidad por parte de ellos y vamos a ver qué fue lo que le hicieron, pues simplemente como pareciera simple, pero no es tan simple, le suspenden la licencia de Rudy Giuliani el abogado personal de Donald Trump, supuestamente, digo supuestamente un panel disciplinario, obviamente todo demócrata, les convenía callar a este señor que estaba diciendo y sacando tantas cosas, determinó que Giuliani hizo declaraciones demostrablemente falsas y engañosas, no sé de qué están hablando, pero yo revisé su canal de YouTube y él no hace ningún tipo de declaraciones falsas, él habla de lo que pasó, ustedes me entienden, en diciembre del año pasado, muestra pruebas y demás y por eso pues le han suspendido la licencia, nada que tenga que ver con ejercer como abogado, es decir, algo totalmente independiente, pero yo la cogen con lo que más le duele a Giuliani, bueno, él ya tiene la cantidad de dinero suficiente, fue alcalde de Nueva York y demás. Sobre las elecciones hablan ellos, la suspensión es temporal, bueno, dicen que temporal, lo mismo que pasó con la cuenta de Donald Trump, que dijeron que era temporal la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook y miren ya cuánto tiempo ha pasado, a la espera del resultado de las audiencias disciplinarias completas. Supuestamente una corte de apelaciones de Nueva York suspendió este jueves la licencia de Giuliani, la mano derecha del abogado personal de Donald Trump, un panel disciplinario determinó que hizo declaraciones falsas, informando a los diferentes medios locales. Y dijeron lo siguiente, y con esto termino, y ustedes me van a dejar en los comentarios, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de lo que están haciendo? Mermándole cada vez más el personal adecto a Donald Trump. ¿Tienen miedo? Sí, tienen miedo, y mucho miedo. Llegamos a la conclusión de que existe evidencia de que el demandado, o sea, Giuliani, comunicó declaraciones demostrablemente falsas, supuestamente ellos, y engañosas cuando él sacó todo este tipo de pruebas a los tribunales, los legisladores y el público en general en su calidad de abogado del expresidente Donald Trump y pues el tema político que atacaba en ese momento el presidente. Esto fue lo que dijeron los supuestos, el supuesto comité de ética que determinó que Donald Trump debía ser suspendido y esta sanción es de carácter inmediato. La suspensión que entra en vigor de inmediato es un golpe contundente para Giuliani que anteriormente se empeñó como alto funcional en el Departamento de Justicia y como fiscal general en Manhattan, así como exalcalde de Nueva York. Imagínense esto. No voy a seguir leyendo porque medios amañados, totalmente amañados, que dan la información que no es real porque yo revisé el canal de este señor y ahí no habla absolutamente nada porque básicamente el mayor medio por donde más se comunicaba él era por su canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Esperemos a ver qué ocurre. Dice que es temporal, pero para los demócratas lo que es temporal se puede prolongar por muchos años para toda la izquierda. Miren el gobierno en Venezuela. Dijeron que era un gobierno temporal de cuatro años y cuántos años llevan en el poder. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.